Sí, vamos a renovar medicamentos, hasta cuatro medicamentos. O sea, la gente que tiene más de cuatro tiene que ir a hacerlo a Rosario, porque eso ya necesita un médico auditor y no lo pueden resolver acá. Entonces van a renovar hasta los que tienen cuatro medicamentos. Y bueno, la idea era 30 personas aproximadamente, porque no vienen muchos empleados, entonces es como que se les desborda y no los pueden atender a todos. Entonces, como quieren atender a todos, prefieren 30 números. Ya hay más de 15 dados con la documentación acá. Y otros que me llamaron, pero no trajeron la documentación. Y así que bueno, mientras tanto estamos anotando, y es para renovar o abrir expediente primera vez. Entonces, también siempre cuatro medicamentos. Ya lo que es superior a eso, tienen que ir a Rosario. Hacemos hincapié en que es necesaria la solicitud de turnos, teniendo en cuenta que si llegan ese mismo día, van a correr a la suerte de cuántas personas se han anotado anteriormente. Sí, sí, sí. Preferible, aparte por una cuestión de prolijidad, a mí en PAMI me piden que yo tenga los trámites acá. Que ellos cuando vienen, llaman directamente a la persona con el trámite prolijo, controlado, o sea, con todo. Con recetas, documentos, recibo y carnet de PAMI. Eso es lo que se necesita. La promesa estaba de llegar una vez por mes, pero que dependía también de la solicitud de la gente. Sí, sí. O sea, que vengan acá es importante porque es el único trámite que yo no puedo realizar en Rosario. Tiene que ser el titular o el apoderado. Entonces, es lo más fácil y cómodo para la gente. Por eso les pedimos, digamos, que a nosotros nos cuesta mucho sacrificio traerlo porque no es fácil combinar el personal que pueda viajar a los pueblos. Entonces, es lindo que lo aprovechen, porque después yo no les puedo hacer ese trámite y no todos pueden trasladarse. ¿De la primera llegada de PAMI ya han sido resueltos? Sí, sí. Se resolvieron todos. Y los que no fueron resueltos es porque no contaban con los requisitos, digamos. Había gente que no superaba el 5% de lo que ganaban. Entonces, esos no se resolvieron, pero porque no pueden resolverse. O sea, no les corresponde el subsidio social. Los otros se resolvieron todos. ¿Día viernes a qué hora va a estar comenzando la atención? Aproximadamente a las 9 de la mañana. O sea, nosotros vamos a estar acá desde más temprano. La gente no va a esperar en la puerta. Pero tampoco que vengan tan temprano porque, ya te digo, los turnos están dados. Yo al tener la documentación acá, yo ya les voy dando el horario aproximado. Pueden venir acá todas las mañanas. Yo el día jueves no voy a estar, pero les van a estar recibiendo la documentación.